Amigos de Calbuco, queda poco tiempo para que Calbuco pueda definir su futuro. Quedan escasos 10, 13 días para que nosotros como pueblo podamos definir si continuamos exactamente como estamos o optamos por un Calbuco diferente, como dice la frase de mi campaña. Estamos por renovar la gestión municipal, estamos por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Mi plan de gobierno se basa en dos pilares fundamentales. El primero es la transparencia y la fiscalización. La utilización de los recursos municipales debe ser eficazmente fiscalizada. Y segundo, un gran énfasis en lo que es la inversión en la parte social. Nuestro pueblo, sobre todo en el sector poblacional, necesita de un gran aporte financiero de parte de la municipalidad para subsanar problemas de agua potable, problemas de alcantarillado, problemas de servicios higiénicos. Vemos que nuestro pueblo por 20 años ha estado abandonado en esos aspectos y en la parte urbana es necesario un impulso económico y un impulso de gestión en cuanto a desarrollos de proyectos para que la gente de las poblaciones, la gente que recién se está instalando, tenga una mejor calidad de vida, tenga más dignidad en su existencia. En este sentido vamos a colocar un tremendo énfasis en la parte social, en el desarrollo del aspecto social de nuestra comuna. Queremos hacer un tremendo cambio también en lo que es educación. En educación proponemos para los próximos cuatro años la separación de un liceo humanista y un liceo técnico, pero un liceo técnico de calidad donde nuestros jóvenes, aquellos que no pueden optar al camino de la universidad, puedan tener un título de mando medio que les permita ingresar al mundo del trabajo. Nuestro desafío es entonces también con los jóvenes estar presentes con ellos y estar presentes en el desarrollo de sus habilidades para que el día de mañana puedan salir de su pobreza, puedan salir del subdesarrollo en que se encuentra su cuerpo familiar. Creemos que la educación es una herramienta eficaz en el desarrollo de las personas. Sin educación no vamos a tener desarrollo y por eso nuestro esfuerzo va a estar enfocado. Yo como profesor, como administrador de educación, sé que ahí está la clave donde podamos nosotros desarrollar nuestro futuro. De tal manera que la invitación de Cancún, de la invitación para el sector rural, y sobre todo el sector rural que está más de provincia que ha sido abandonado en estos últimos 20 años, tenga la posibilidad de que la municipalidad vuelva su mirada hacia los más necesitados. Una invitación para todos los calbucanos, una invitación para todos los jóvenes que se acerquen para votar el próximo 28 de octubre, de tal manera de hacer un calbuco más justo, un calbuco más verdadero, un calbuco más solidario, en definitiva un calbuco diferente. El 28 de octubre es un día de decisión, un día de decisiones importante para calbuco. vota por Paulino Díaz, que es la mejor solución, que es la solución más eficaz, es sinónimo de buena gestión y de una gestión técnica, de una buena gestión técnica, pero también de una gestión centrada en las personas. vota por Paulino Díaz, que es la solución más eficaz,